Me lloro mucho, no, 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 los besos no se las se roban Dicen que soy traidora, una zorra que usa a los hombres y los enamora Fumando en un bolas, de que te vi, su peor será para mí No compro eso la quita que te hablan de mí Esos dos horas enojados porque nunca de mí ¿Qué debemos hacer si me quieres? Si me vas para el baile, olvidarme De comer para ese chucu antes de venir a volcarme Vas para el baile, olvidarme Me gusta la cunda de guacha Y yo me pregunto si se muestra la bombacha Cuando yo no muevo, no pasa la deshilacha Se me ha hecho el que ama y se cortó el paracha Esta noche te robó Te puedo la vida, te puedo Te lo tomo, yo te como todo Comparto mi reino, mi gente, que vivas los hijos